Lo acomodan lo mejor posible. Se dio la salida ya rápidamente, vuelto leña a la punta por medio cuerpo, señor Vallejo presionando con Indy Revolution en el cuarto lugar. Viene avanzando ahí la King Kong Salgar y por la parte de afuera, Samy P. Último quedó el caballo blanco torero, donde faltan 800 metros. Señor Vallejo se fue a la punta por una cabeza en el segundo, vuelto leña con Salgar y por la parte de afuera. Va quedando el caballo bravante, cuando pasan 24-4 el primer cuarto de milla, sigue el enfraque afuera. Esta es la punta por una cabeza, Isla Quine en la parte interior, señor Vallejo, vuelto leña, Salgar y quedó cuarto, quinto aparece torero. Entran en la recta final, Isla Quine va dominando la carrera por medio cuerpo. En el segundo señor Vallejo afuera, vuelto leña emparejando, va dominando vuelto leña. En el segundo va quedando Isla Quine por la parte interior, adelante vuelto leña, Isla Quine por la parte de adentro. Viene a buscarlo en el tercero señor Vallejo, vuelto leña se defiende, Isla Quine por la parte interior lo busca. Vuelto leña adelante acercándose la meta. Estrecho al final, pareció vuelto leña allí, Sobral La Quine en el tercero señor Vallejo, Salgar y torero más atrás bravante en el último lugar Indy Revolution.